Noche de ronda, qué triste pasa, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. Dime si esta noche tú te vas de ronda, cómo ella se fue. ¿A quién está? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas. Que hacen daño, que dan penas y se acaban por llorar.